Lo que continúa es hacer las notificaciones correspondientes a fin de que sea separado, bueno ya es una declaración inmediata y para que sea separado del cargo y que pueda estar sujeto hacia el proceso de los tribunales competentes. Nosotros estamos obligados a hacer esta notificación, es al propio Hilario Mendoza, al Ayuntamiento, a la Procuraduría General de Justicia, a la agraviada también. Se encuentran dentro de la sesión, nosotros hemos valorado todas las actuaciones que se han llevado a cabo durante todo el procedimiento que ustedes conocen, que hemos llevado 62 días hasta el día de hoy de procedimiento y que finalmente se traducen en la declaración de proceder en contra del presidente. ¿Alegó inocencia hasta el último momento? No alegó nada en su defensa. Él alega lo que en su derecho convenga, pero nosotros valoramos el hecho de que se acredita la responsabilidad de la persona y el hecho de que tenga el fuero constitucional y que exista la probable comisión de los delitos. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con la situación en que se dio el dictamen correspondiente. ¿Cómo fue ese dictamen, diputada? ¿Qué argumentaba el presidente, o sea, le grababa a licencia? ¿Qué argumentaba todo lo que le dio el abogado? Mira, él argumentó lo que a su derecho del convenio y lo que él prejuzgaba. ¿Qué decía la carta que cambió? Y nosotros como comisión instructora y como Congreso del Estado, pues decidimos apoyar el dictamen y realizar el desafuero del presidente precisamente para que sea juzgado conforme a derecho, como cualquier ciudadano, porque independientemente de que él haya hecho este ilícito, él es un funcionario público y que debe de prever y de tutelar los derechos de los ciudadanos que él gobierna, que él gobernaba. ¿Pero qué decía? ¿Qué argumentaba? Te vuelvo a repetir, a su derecho le convenía… No, mira, en ese sentido como Congreso tenemos la obligación de… Precisamente por eso fue la sesión secreta, pero te vuelvo a repetir, o sea, se desaforó, va a ser juzgado como cualquier ciudadano, de lo cual yo creo que se está presentando un precedente en donde cualquier funcionario no puede exhibir de la acción de la justicia. ¿Fue unánime la resolución? Unánime. Pues sí que la Constitución y que hay tratados internacionales, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y como lo hemos repetido, en pleno siglo XXI no se puede estar presentando este tipo de acciones y menos de un funcionario público. Entonces, decirles a las mujeres que tenemos derechos, que no puede suceder lo que sucedió en Tepehuacán de Guerrero y que, les voy a repetir, hay tratados internacionales donde estamos, todos los derechos de las mujeres son tutelados. Diputada, ya viene una voz. Con mucha atención lo que es el procedimiento del Congreso y desde luego ya ahora con la declaración de procedencia, de inmediato, como les digo, iniciaremos ya el ejercicio de la acción penal hoy mismo ante el juzgado correspondiente. Se consignará por los delitos de lesiones calificadas y violencia intrafamilia. ¿Qué son los delitos? ¿Será detenido? ¿Qué penalidad? La penalidad es de tres a ocho años. ¿Tiene derecho a caución? Tiene derecho a fianza, a salir bajo fianza. ¿En qué momento se le detendrá? El juez tendrá que fijarlo en su momento. ¿En qué momento se va a ser este presentado? ¿En qué momento el procurador sí será detenido hoy? Bueno, no sabemos, yo estaremos ejercitando la acción penal, el juez tendrá que librar la orden de aprehensión correspondiente y será la coordinación de investigación quienes tendrán que detenerlo. Nosotros lo dudo mucho, de acuerdo a las constancias que obran dentro del expediente, yo me atrevería a pensar que el juez tendría que condenarlo a una sentencia en la que no le va a permitir siquiera ya regresar al cargo que tenía. ¿Pero...? Sí, en su momento pudiera regresar en caso que fuera absuelto, pero yo lo dudo mucho en virtud de todas las constancias que obran dentro del expediente. ¿Pero estará libre si tiene libertad bajo caución? Sí, pero va a estar procesado y en su momento cuando el juez ya lo sentencie tendrá que recluirse en el cerezo correspondiente. Muchas gracias. A ver, si no está custodiado el alcalde no hay riesgo de caución. A ver, si no está custodiado el alcalde no hay riesgo de caución.